La Embajada de México en Colombia inició las celebraciones del Grito de la Independencia con un concierto de gala de la Filarmónica de Bogotá en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, uno de los recintos culturales más importantes del país suramericano. El concierto contó con la asistencia de más de 1.300 personalidades de la vida política, cultural, empresarial, representantes del gobierno colombiano y de la comunidad internacional. La Orquesta Filarmónica de Bogotá tocó bajo la dirección del maestro invitado Leonardo Muralanda se trató de un tributo a la música popular de ambos países y valió para clausurar las actividades del Año México-Colombia 2017-2018 una estrategia de ambos gobiernos para fortalecer la amistad y cooperación entre los dos pueblos. Después del concierto, los asistentes fueron invitados por la Embajada de México para degustar diferentes platillos de la cocina tradicional mexicana, dulces y tequila. Por su parte, la embajadora mexicana en Colombia, Blanca Alcalá, dijo que las celebraciones del inicio de la independencia de México, se extenderán el fin de semana a las ciudades donde hay una importante presencia de la comunidad mexicana. Y por supuesto, tendremos también una convivencia con la comunidad el 15 de septiembre para seguir nuestra tradición del Grito de México, en donde obviamente la comunidad lo que buscamos es tener este encuentro con los estudiantes que están ahora de paso por Colombia, con las familias que han decidido venirse a radicar aquí a Colombia y de manera particular en Bogotá y haremos algo similar en Cartagena y en Medellín, donde tenemos asentadas importantes comunidades mexicanas. En Medellín, México ya se encuentra participando como país invitado en la fiesta del libro y la cultura. Y quizás sí destacar que el que estará con nosotros justamente el 16 de septiembre en Medellín para la fiesta nacional de Medellín, pero para cerrar la fiesta del libro, es el director y compositor mexicano don Arturo Márquez, que estará conduciendo un concierto más de La Paz con grupos, en este caso de los jóvenes músicos de la ciudad de Medellín. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.